Parejas compatibles Aries, 21 de marzo 19 de abril, Libra, Leo y Sagitario Aries, tienes a Libra mirándote. Libra podría sentirse especialmente atraída por Aries, y la buena noticia es que en realidad son un equipo compatible, lo dice la astróloga Valérie Mesa Bustel, la personalidad audaz y asertividad de Aries arrastran a Libra desde sus pies comenta Mesa. Leo y Sagitario también están en Aries, al final del día, Aries está encantada de estar cerca de las señales de fuego de su ideal Leo y Sagitario también, complementó Mesa, el carnero es un gran admirador del liderazgo de Leo y de la espontaneidad de Sagitario. 2 Tauro, 20 de abril 20 de mayo, Scorpio, Cáncer y Virgo Scorpio podría estar inclinado a conversar con Tauro en el bar. Como Tauro es más sensual y estable, es un interesante contraste con la naturaleza más sexual y dominante de Scorpio, dice Mesa. Subcampeón, Cáncer y Virgo A pesar de la atracción instantánea entre Tauro y Scorpio, el cáncer doméstico realmente puede satisfacer la necesidad de comodidad de Tauro. El toro se encuentra justo detrás de la rutina de Virgo, explicó Mesa. 3 Géminis, 21 de mayo 21 de junio, Sagitario, Acuario y Virgo Parece extraño, ya que estos signos son polos opuestos, pero Sagitario podría estar súper interesado en la naturaleza de Géminis. Aventurero e increíblemente social, Sagitario está a la caza de la experiencia de su vida, dice Mesa. Teniendo en cuenta que Géminis es uno de los que se preocupa por los detalles y Sagitario se centra únicamente en una visión más amplia, algunos podrían asumir automáticamente que no es una coincidencia, cuando en realidad, estos dos pueden gobernar el mundo juntos. Acuario y Virgo también podrían sentirse atraídos por la personalidad de Géminis. 4 Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio, Piscis Capricornio y Géminis Piscis se dirige hacia tu camino cáncer, así que prepárate. Señales hermanas del mismo elemento y los signos más emocionales del Zodíaco, cáncer está gobernado por la Madre Luna, que a su vez representa nuestro cuidado, emociones y nuestro lado oscuro, mientras que Piscis está gobernado por el escurridizo Neptuno, el planeta que gobierna nuestros sueños y la mente subconsciente, dice Mesa. Entonces, en realidad, pueden hacer un buen equipo, a largo plazo. Más allá de Piscis, Mesa dice que el cáncer es deseable para Capricornio y Géminis también. 5 Leo, 23 de julio-22 de agosto, Aries, Acuario y Sagitario Aries en particular siente las vibraciones de Leo y podría estar interesado en conocer a Leo en un nivel más profundo, señala Mesa. Acuario y Sagitario también están más interesados en los rasgos de Leo, también. Además, disfrutarás de la atención, el espíritu humanitario de Acuario le enseña a Leo a ser menos egocéntrico, y los chistes de Sagitario hacen reír a Leo, complementa Mesa. Según Mesa, Scorpio te está buscando Virgo. Y, en realidad es una buena combinación, por lo que la atracción inicial podría funcionar bien, al principio, Virgo se sentirá intimidado por Scorpio, pero una vez que Scorpio perciba el miedo de Virgo, no hay marcha atrás, a Scorpio le encanta estar a cargo y Virgo desea en secreto ser dominado, dice Mesa. Otros signos, Pisces y Capricornio también te están sintiendo, signos del Zodíaco compatibles. Foto, Unz, las Aries también está muy interesado en ti Libra, por lo que no se puede negar el aspecto de compatibilidad allí, el amor de Libra por la armonía le da paz a Aries, la cabeza impetuosa, dijo Mesa, lo que hace que Aries esté más inclinado a buscar a Libra. Otros signos que les gusta Libra, Géminis y Tauro, 8 Scorpio, del 23 de octubre al 21 de noviembre, Virgo, Tauro y Cáncer Virgo también está muy interesado en Scorpio, haciendo que su partida sea una situación en la que todos ganan. La personalidad secreta de Virgo le da a Scorpio la confianza para seguir adelante, dice Mesa, donde Scorpio puede ser dominante, lo que se siente natural. Y, Scorpio tiene un montón de otros signos que buscan atención. Tauro y Cáncer también están fascinados por la naturaleza de Scorpio, 9 Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre, Géminis, Aries y Leo Buenas Noticias Sag, Gémini también está interesado en conocerte, ya que hay una atracción natural en ambos lados. Por lo tanto, valdría la pena explorar un poco y darle una oportunidad a la relación. Básicamente, como Géminis es el signo de los gemelos, hay ese lado divertido y místico que está interesado en la naturaleza espontánea y lúdica de Sagitario, dice Mesa. Otros signos atraídos por Sagitario, Aries y Leo, 10 Capricornio, del 22 de diciembre al 19 de enero, Tauro, Cáncer y Virgo Tauro está mirando tu camino, Cap. Como Tauro valora la estabilidad y el dinero, la determinación y la ética de trabajo de Capricornio pueden realmente atraer a Tauro, dice Mesa. Otros signos que se sienten atraídos por Capricornio, Cáncer y Virgo. La naturaleza fría de Capricornio podría ser intrigante para estos signos más cálidos y emocionales, dice Mesa. 11 Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero, Géminis, Leo y Piscis es muy probable que Géminis se sienta atraído por la naturaleza misteriosa y de espíritu libre de Acuario, ya que el signo de los gemelos tiene ese lado salvaje también. Otros signos que les gusta Acuario, Leo y Piscis, dice Mesa, debido a que Acuario es auténtico y directo, intriga a Leo audaz y confiado. Y, la personalidad soñadora de Piscis encuentra el misterio de Acuario para que valga la pena reflexionar, 12 Piscis, del 19 de febrero al 20 de marzo, Cáncer, Virgo y Escorpión Buenas noticias, Piscis. El cáncer también se siente atraído tanto por ti como por Cáncer, Virgo y Escorpión también son más propensos a mirar en tu dirección. Como Cáncer es muy emocional, Cáncer está interesado en el estado de ensueño de Piscis y su naturaleza misteriosa, dice Mesa. No se preocupe demasiado si las estrellas no encuentran sus signos y los de su compañero atraídos el uno por el otro, pero si está buscando su próxima unión, el Zodíaco puede ofrecerle orientación. Amor por siempre parejas compatibles signos del Zodíaco amor verdadero como encontrar el amor.